Hola autodidacta, bienvenidos una vez más a su canal Soluciones Autodidactas Recursos Autodidácticos En esta ocasión nos han traído un teléfono LG específicamente el modelo K51 para desbloquear o formatear ya que el propietario del mismo olvidó su PIN o el código de desbloqueo del mismo Bueno, lo que debemos es realizar presionamos el botón de volumen abajo y power al mismo tiempo durante unos segundos sin soltarlo una vez se apague presente el logo del LG soltamos power y volvemos a presionar ya nos ha salido el menú de recovery damos a yes seleccionamos acá también damos a yes y automáticamente el teléfono va a formatear y eliminar los datos que contenga las configuraciones y se va a restablecer de fábrica pero deben de saber que va a pedir la cuenta anterior de Google que haya tenido del propietario si usted se sabe su cuenta de Google solo debe de ingresarla sin problema alguno y bueno, ya estaría a serlo solucionado de lo contrario si ha olvidado igualmente su cuenta de Google su contraseña o tenía una cuenta que no le pertenecía a usted igualmente vamos a estar subiendo el video de como vamos a o como podemos hacer el bypass o saltar la cuenta de Google en este teléfono específicamente el G modelo K51 una vez es formateado dura un momento un buen rato para terminar de subir ya que está cargando su configuración predeterminada de fábrica y por ello el sistema Android tarda un poco en subir más de lo normal pero no se preocupen solo deben de esperar y una vez haya subido el teléfono estará de fábrica recuerden que si le ha sido de utilidad el video y le ha gustado por favor suscríbanse al canal denle me gusta y compartan para que pueda llegar a más personas ya esto ha sido todo como pueden ver no nos pedirá patrón ni ping nada de eso pero si nos pedirá conectar a una red wifi y ingresar al correo electrónico de Google lo que es la seguridad de cuentas de Google para poder utilizarlo de lo contrario pido que vean el siguiente video de como vamos a saltar la cuenta o hacer FRP a este teléfono muchas gracias 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 gracias